¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Que acepte mi invitación! Pero que te caes Rechazar, rechazar Has tirado, envíame otra Otra vez Otra vez Pero yo no quiero el soldado, ¿cómo me cambio el soldado? Me lo cambio el soldado Que lo que sale ahí no es el personaje O sea, lo que sale ahí es por salir algún no random Pero luego en la partida eliges todo el personaje ¿Quieres aceptar mi partido? Mi amistad una vez Ya está ¡Hala! Mi amor hermoso A ver Venga, vamos a jugar contra la IA, ¿vale? Que son los robots ¿Vale? Lo voy a poner en facilito, ¿vale? Ya verás como perdemos Yo me acuerdo de la primera partida que jugué a Lone No vamos a perder porque si va mal Gano yo la partida y ya está Pero hombre Yo no voy a disparar ahora De hecho yo me ha peado a Mercy Que es la sanadora Te voy a estar curando todo el rato Eso es bueno ¿Qué hago? ¿Le doy a escape, no? No, espérate Está buscando partida Sí, hombre Si le das escape Se echa para atrás Y a otra pantalla selección Voy a poner un tweet Pon los overwatches No, voy a poner la primera vez de 1967 Sale mal Josema juega Josema juega como Josema usa un mono que lanza rayos Sale mal Broma a mi novia Broma a mi novia Sale mal Buenísimo Me parece muy fuerte Que tengo que hacerlo el Chivas Ya ves, chaval Pues lo hagan Marta y Carmen Marta y Carmen al Left 4 Dead Marta y Carmen al Overwatch Marta y Carmen al Todo el rato Hay todos los días Puede ser una sección Puedes hacer No, puedes hacer una sección Una vez al mes Marta y Carmen juegan a cosas Dime que no Dime que no No Un minuto y veinte Un minuto y veinte Una vez a la semana Pero tú estás enfermo ¿Tú te crees que Marta Va a querer una vez a la semana? Al mes he dicho Tonto el culo Ya, ¿tú crees que Marta va a querer? Pues es cada dos meses ¿Tú te crees que? Un minuto y cuarenta Madre mía, Ángel Cuando me vendiste este juego No me dijiste nada De los tiempos de carga, eh Mira que me da Me da tiempo a Nadie juega contra la IA Nadie juega contra la IA Pues chico Jugamos tú y yo contra la IA Y ya está Pues te van a reventar la boca Pues yo te iba a ir Partida encontrada Madre mía Menos mal ya era hora Pero esto no, pero esto no era Overwatch Me has engañado Estamos volviendo a jugar a ¿Qué? ¿Quién eres tú? Todavía hay uno Hay un rinoceronte ¿Un rinoceronte mecánico? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, sí Orisa ¿Dónde estás? Está mi entangue Estoy apareciendo Que estaba poniendo el tweet y me he salido Ahora entro, ahora entro Bueno, a ver, Josema A ver Te voy a ir explicando ¿Vale? A ver, yo voy a salir ahora Vale A ver El mono Lo que te he dicho El mono con el click izquierdo Que es el ataque normal ¿Qué estás jugando en mando? Vale Bueno El salto El salto Tú has tenido tutorial, ¿no? Sí Has hecho el tutorial, ¿no? Entonces más o menos te han explicado Cómo va esto Sí, sí, sí Vale Pues con el ataque normal Lanzas rayitos, ¿vale? No tienes que apuntar Tus rayitos no tienen que apuntar a nadie Simplemente las sueltas Y le dan a quien esté delante tuya Con el saltito Le caes encima a la gente Y haces un poco de daño Y es para básicamente Meterte en medio de La refriega ¿Vale? ¿Dónde estás? Ahí estás Vale Yo soy la bruja, ¿me ves? Bueno, la diablesa, ¿me ves? Yo con esto te hago curación Eso, eso es tu rayo, ¿vale? Prueba a hacer el salto No, eso es la cúpula, ¿ves? Josima, mira ¿Ves? Has puesto eso Exacto Entonces Tu plan es el siguiente Cuando veas peña Pero en plan Peña sola O sea, tú contra grupos no eres bueno Tú eres bueno echándote para atrás Y pegándole a la peña que va sola Cuando veas gente sola Les pegas el salto Te caes encima Le das a la cúpula Puedes incluso activarla en el aire Y te pones a dispararles Como si no hubieran mañana Y cuando se te recargue el salto Te vas corriendo ¿Vale? Vale Ese es tu plan Ven, Josima Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde? Por aquí, ven Ven, ven Por aquí Vale Además Te comento Lo que tenemos que hacer en este Modo de juego es Conseguir el punto ¿Vale? El lugar donde pone ataque Tienes que ir ahí Intentar Atacar ¿Vale? Si ves gente Eso Le das el salto Le das a... Mira, hay alguien detrás Y ahí le das Dale, dale, dale Ahí, ese, ese, ese Vale, eso es el que se ha convertido en hielo Ataca, ataca, ataca Aquí, hijo de puta Ahí, ahí, ese Otro, otro Madre mía Pero qué bueno soy, ¿no? Uy, sí Buenísimo Ahí, eso Eso es lo que tienes que hacer Vas y le disparas Rayos Y de momento te valdrá Luego ya te pondrás Con el lore Porque me das Hay un botón de recargar ¿Cuál? No sé, tú sabrás Te lo habrán dicho, ¿no? Pero se carga Se carga automático Cuando se te acaba la munición Pero puedes recargar Si tienes un poco de munición También puedes recargar Eso, eso Muy bien, muy bien Ahí Ahí, métete, métete Si no te van a hacer nada En este modo de juego No te van a hacer nada Bueno, esto es la carga Que hay que llevarla hasta el final Pero no avances O sea, Josema Tienes que acompañar a la carga O sea, si vas tú solo No te sirve de nada O sea, tienes que quedarte Siempre en equipo Madre mía Qué bueno soy Cago en la hostia De momento Ahí, ahí, ahí Mete, 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 mete Ahí, muy buena ¿Ves? Es la voz de Grup Willis, tío Que sí, que sí Yo es que lo tengo en inglés ¿Dónde estás? Detrás, 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 detrás Bueno, ya ha muerto Tengo para la ulti Poco a poco Vale, la ulti te convierte en un mono súper rabioso Y le pegas un montón de golpes a todos Ahora, úsala Dale a la ulti Venga, va Y le pegas a la gente Donde hay gente le pegas Ven aquí, ven aquí, Josema Ven aquí atrás Ven, 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 corre Vale, pégale a esta peña Se te ha acabado Pero bueno, esa es la gracia de la ulti Te convierte en un mono y le pegas A la gente ¿Me puedo poner a D.V.A. en nuestros directos? No D.V.A. es mía Chaval Nos hagan berro, baja, hombre Ahí ya, coño Pero que se ha puesto delante Que lo va a reventar Está loca A ver, Josema Mete ahí Ahí, ahí No, no te metas ahí No te metas ahí Sal, 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 sal No puedo Te congelo Esa es la ulti de la de hielo ¿Ha dicho me cago en tu madre? No Yo sabía yo que el mono te iba a gustar No sé por qué Vale, eso es lo que ha hecho Nos ha quitado todas las habilidades Solo puedes usar el ataque básico Nada, ya está, se acabó ¿Te ha gustado? BN Ya está Mírame Mírame Que soy un puto crack Marta te odia Como jugador destacada Pero que dices Jugador destacada es el que mejor lo ha hecho en la partida Bueno, el que más ha matado en un pequeño periodo de tiempo Entonces este tío ha matado a tres Y... Bueno, lo ha hecho bien Y aquí puedes botar a quien mejor lo ha hecho Me pueden botar a mí, por ejemplo ¿Y a mí por qué no? ¿Por qué no estas? ¿Por qué no lo has hecho tan bien? Venga, a ver Vamos a... A lo mismo Una de... ¡Ay! Me salió ¿Esto qué es? Espera, espera, espera Que me ha salido de ti Acepta mi misión Ah, bueno, eso es que ha subido un nivel Entonces Cajo, 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 cajo Bueno, eso Te dan una caja Y en la caja te pueden salir skins o cosas Unirse al escuadrón de Levitor Aceptar ¿Otra vez? Pero acepta Que me he salido sin querer Si lo he aceptado No Es que te dirías que es ahí de la partida Josema Te salgas de la partida Abandonar la partida Eso Déjame que abra la caja A ver qué es Sí, sí, sí Yo te estoy viendo Abre la caja Las cajas son importantes O sea, un directo perfectamente Es pagar 50 euros Comprarte 50 cajas Y abrirlas en directo Y ya está Pues no se abre Dale a algún botón Oh Que si lo pone ahí Mantén pulsado Para abrir Es que ¿Por qué juegas con mando? Es que me cago en la leche ¿Qué te ha tocado? No lo sé Vale Vale Las grises son mierda Las azules son más o menos bien Las monedas son chulas Y las amarillas son lo mejor de todo ¿Vale? Tengo una foto del Iba Que me dice que me quiere Jeje Bueno Ya Y una figura que me folla por las noches Te parece bien Bueno Sal de ahí va Que voy a crear otra partida de Venga Ahora la Iba va a ser normal O sea Ahora los robots Más o menos Van a saber por dónde van los tiros No van a ser como antes Que eran tontos Y se tiraban a lo bruto Vale Bueno Y cuando me envía ¿Qué está buscando? Sí Ya está buscando Y yo con Diva Tengo 44 Cosas En plan de emoticonos Gestos Skins ¿Estás enfermo? ¿Lo sabes? No, no A ver No sé Pero tengo un montón en realidad 31 con Winston 32 con Reinhard 35 con Rojo La que más tengo es Diva Claro Pero Pero todo eso es aleatorio O sea Yo no O sea No puedes O sea Comprar una skin Por ejemplo Vale dinero Pero vale dinero del juego El dinero del juego Solo lo puedes conseguir Comprando cajas Y que te toque No puedes comprar dinero del juego Hostia O sea Que cabrones ¿No? Bueno Otra vez Hay Kenwell Que asco Bueno vale Va Pidate a otro personaje No te pillas al mono Busca uno que te guste Y lo coges Y yo te explico Lo que hace A ver Los de la izquierda Los que pone tanque Esos son Que tienen mucha vida Y hacen Más o menos poco daño Es para mantener control Los de que son de daño Son para hacer mucho daño Pero tienen poca vida Y los de apoyo Curan Vale Entonces más o menos A mi me gusta Yo siempre cojo tanque Siempre me cojo tanque O Rainhar Va a pillar Bueno Pues este Doomfist Vale Eh Venga Mercy Bueno Ese Ese es complicado de jugar Te aviso A ver Josema Tienes el super puño Del dolor Bueno Eso pega un salto Vale Escucha Con cuidado El super puño Del dolor Vale Tu objetivo es Josema Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ven Tu objetivo es Que el super puño Del dolor Le pegue a la gente Vale O sea Tu objetivo es Ver a alguien Y que el super puño Del dolor Le pegue Así Perfecto Vale Otra cosa Tu combo O sea Tu combo en verdad Es Le das a Lo del salto El salto Ven aquí Ven aquí Ven donde está el punto Ven que te enseño Ven aquí Ven Aquí Aquí Josema Josema Atrás Atrás Bueno no Quédate aquí Ven sígueme Sígueme Ven Sígueme A ver Tu lo que tienes que hacer Es lo siguiente Le das al saltito ese Al setito ese Que has hecho antes El salto Y cuando le das Le das al otro ataque O sea El que parece un salto Y luego el que parece un que se cae Y entonces caes hacia adelante Y le haces más daño Tú eres de corta distancia O sea que a ti no te interesa estar ahí arriba Vale Y eso se te recarga cada poco tiempo Vale Tu objetivo es pegarle No hace falta que cargues el puño al máximo Tu objetivo es darle el puño al mayor A la peña Ve corriendo y pega el puño Ahí a eso Y cuando estás en el aire Le das a la E Bueno a la E no Cuando estás en el aire Le das al Al de caer Es que no sé cómo lo estás haciendo Yo tampoco Supongo que mal O sea supongo que mal Pero bueno Aprendes un poco Vale O sea la cosa está en que este tío La E esa O sea es que yo la llamo la E La de que es caerse A ver salta un momento Salta José me hace el salto Hace el salto Ya lo he hecho No ese no El que es un ataque Vale Cuando estés en el aire Le das al otro ataque Al que hace como un puñetazo en el suelo Vale Prueba Eso perfecto Y si haces eso Haces combo Porque cuanto más arriba estés Más daño haces Entonces Golpeas a un enemigo Y le das a la E Boom Y ahí pegas Y justo desde abajo Puedes otra vez O usar el El ataque básico De los disparitos O puedes usar el puño de la muerte El puño de la muerte No hace falta que lo cargues A tope Vale El puño de la muerte Puedes cargarlo solo un poco Y entonces es menos Efectivo Pero aún así Pega fuerte Y tienes que intentar apuntar bien Cuatro personas Te están viendo manquear Como Doomfist Así que no los Decepciones Vale Ahí José Mala izquierda Derecha Derecha Ahí pégale Pégale El puño El puño Ahí muy buena Y cuando estés arriba Ya digo Cuando estés arriba Le das al otro ataque Y entonces hace mucho más daño Tú haces lo de subir para arriba Y cuando estés arriba Le das al otro ataque Ahí Pero dale El puño de la muerte Venga El puño de la muerte Que ya lo he gastado Ahí 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 Muy bien Muy bien Muy bien Venga Este El puño de la muerte Dale 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 El puño de la muerte Lo he matado yo Que si no No lo matabais A ver LT Vale Vale Pero ese Esos ataques Es mejor guardarlos Cuando estés muy cerca De tu enemigo Y así le das seguro Con el puño Con el puño pequeño ese Venga Esa 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 Ah Cuando cargues tu ulti Úsala Tu ulti Bueno a ver Te explico Ya la tengo cargada Vale 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 Cuando vuelvan a venir La usas Tu ulti Te lanzas hacia el cielo Y te conviertes en un meteorito Vale Y puedes caer Donde quieras Vale Úsala Úsala Ahí Esa es Asesinato triple ¿Hemos ganado? No 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 Que nos ha paralizado La otra De hielo Mira aquí Josema Vale dale 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 Buena 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 No se te da mal No se te da mal Lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo bien Doomfist es el único de ataque Que yo uso Y eso que se me da mal Porque el resto me parece Una mierda En general Bueno estos son minas Que pone el hamster ¿Has visto que este es un hamster en una bola? Si si me da cuenta A ver he visto una bola todo el rato No suponía que era un hamster Pero Fel ha empezado a jugar a Overwatch Únete Únete Fel Únete Si 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 Ahora le invito Ahora le invito a jugar Vale puño de la muerte Puño de la muerte Tu idea es O sea La idea de Doomfist es Hacer todas las habilidades a la vez Si En plan seguidas Y te vas corriendo Porque con tus habilidades Destruyes a quien sea Adiós Que te vas Con tus habilidades Destruyes a quien sea Y Y ya está Adiós ¿Qué ha sido eso? Eh Ultis Ahí, ahí, ahí Métale Métale El puño de la muerte ¿Has muerto? No, no Vale El puño de la muerte Venga Ahí, ahí, ahí Métale Ihhh Casi ¿Ya? Cuando vengan Victoria Claro Esto es fácil Bueno, a ver Es complicadillo, eh ¿Qué dices? Sí, sí, sí Totalmente A ver Doomfist ¿Cómo que jugada destacada? Es la mejor jugada Ha sido esta Mira Ha hecho así Ha matado Bueno, es que ha matado a tres O cuatro Ha matado Ha matado un montón Mira, te voy a botar Venga Casi tienes cinco Si consigues cinco Brillas Vale Ahí, un momento Espera Voy a Invitarte a ti a Cell ¿Cero se lo acabo de comprar también? ¿Te imaginas? ¿Tiene nivel ¿Tiene nivel tres? ¿Cero se lo acabo de comprar también? Ostras ¿Cómo le invito a la llamada? ¿Cómo se le metes en la llamada? ¿Otra vez? Sí, sí Que me he salido Sin querer Pero acéptame Sal de ahí Josema Sal Que tienes que salir Si no sales de la partida Ya no Anda Anda Me va a jugar Anda Anda Anda, que sé que estás ahí Que te veo Ha entrado Ha entrado Pero no Ahí se ha ido Ay, hay un raro ¿Qué es esto? Un ataque Daño Mira, puedes ver No, pero que salgas ¿Qué haces entrando ahí? Yo creía que estabas No, Josema O sea, estás conmigo Pero no sé por qué estás dentro Sal de ahí Ya salió Es que no sé cómo has podido entrar tú Si yo no estaba Que salga de las partidas Que ya ha salido Que no entres ninguna Hasta que sepamos Si el panda viene o no viene Suelta, va Escucha Ahora voy a ponerlo en difícil ¿Vale? Venga, va Vamos a jugárnosla Uy, pero Claro, leche Que me Jopé Ay Vale, a ver Espera Es que Vale, acepta mi invitación Otra vez A ver Si viene Cel Le voy a dar una última vez A ver ¿Qué escribe? Me está escribiendo, eh Estoy enseñándole el juego A mi hermano Jo Dile Mándale a tu hermano A la mierda Y juega Que no juega Ah, que no juega Eh No A ver Entrenamiento Prácticamente Contra la idea Difícil Doado Vale Venga, coge otro personaje Coge al del martillo Que ese te va a gustar Es el El rinoceronte ese, parece Reinhardt Reinhardt Se hará justicia Coge ese que se te va a gustar A ver, bueno Con ese Pegas una embestida Y si agarras a alguien Lo matas Instantáneamente Así activas un escudo Eh Así lanzas una bola de fuego Y con el ataque básico Simplemente pegas martillazos Corre, 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 corre Que están pillando la carga O sea, por aquí Por aquí, por aquí Sígueme Ahí, ahí, ahí Vale Vale, tú básicamente Consiste en mantenerte apartada De la gente Y cuando estés cerquita Ben, ben, ben Revientas Ahí, ahí, ahí Mete, mete, mete Mete, mete Mete duro, mete duro Me han matado Han muerto, ¿no? Lástima Dice un señor Que deberías empezar con soldado Ya, bueno A ver Está aprendiendo poco a poco Josema Tú siempre ve Hacia donde ponga El punto defensa Ataque O lo que sea, ¿vale? Eso hazlo cuando sepas Que le vas a dar a alguien mejor No vayas a lo bruto Porque te vas a morir O sea Ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí, ahí Ataca, ataca, ataca Ahora ataca a lo bruto Ataca a lo bruto Ah, bueno No te puedo mover Ataca, ataca, ataca Ahora ataca, ataca Que ataques Ahora no Dormido Claro Es que te ha dormido Ahí, mete, mete, mete Revienta a los que tienes detrás Tienes detrás Tienes detrás, gente A ver Tu idea es ser el escudo del equipo ¿Vale? Tienes que ir protegiendo a la peña Y siempre que puedas Eso Ahí Lo revientas ¿Ves? Pero siempre que puedas Pon el escudo Y cuando se te acerquen mucho Martillazos ¿Vale? Porque martillazos no te gana nadie Cuidado, cuidado, cuidado Que no te roden Que no te roden Por cierto La barrera tiene una vida Se te puede romper Entonces Vale Esa es la ulti Y los deja todos aturdidos Vale Vuelve aquí Piensa que tú A distancia Tienes problema Josema Vuelve, vuelve Tú tienes que estar Siempre protegiendo Espera que me muero Oh ¿Te has muerto? No Ahora sí Ah Casi te resucito Me cago en la leche Ah ¿Puedes resucitar? Este personaje sí Me mola como juega el robot Porque no sabe jugar O sea Se mueve como muy raro No dispares para nada Por aquí Por aquí De hecho Josema Mira Josema Por aquí Por aquí Por aquí Una táctica muy buena para ti Es Ponerte Me cago en la leche Ah Buenísima esa Lo has pido haciendo su ulti Una táctica muy buena para ti Es poner el escudo Delante de los que disparan ¿Vale? Pones el escudo Delante de los que disparan Y entonces Las balas le dan a esto Y los demás pueden disparar ¿Vale? O sea Tú siempre Tienes que estar A la cabeza Pero Echándote un poco para atrás Tú eres Ya digo El escudo del equipo Y solo Solo rompes el escudo Cuando sea necesario Ahí Mete 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 A ese A ese Métele Ahí Muy buena Dice Zell Que también se lo ha pillado En el Humble Monly Es que está rotísimo Ese Humble Vale Ha muerto Espera Arriba ¿Dónde andas? Vale Tú sobre todo Josema Siempre intenta Con ese personaje Estar En el En el centro O sea En el centro Aguanta 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 Pega 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 Vale 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 Detrás 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 Ahí Ahí Aguanta 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 Usa Usa lo de lanzarte A por ellos Vaya Pues han llegado al punto Josema Pero venga Te mueres Me rompen el escudo Te reviví Rápido 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 Venga Si te rompen el escudo Te lo he dicho Ok Vamos a perder Ahí Podría haber subido La ulti Como están Preparados Estos 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 robots Que chungo Pero no es solo Robots No Está mezcla Ahí o no No Digo de La IA No Los enemigos Son todo Máquinas O sea Los otros No Pero los enemigos Si Venga Josema Activa Tú activa el martillo Activa el martillo El martillo siempre ha activado O sea Perdón El escudo siempre ha levantado Y cuando haya alguien cerca Boom 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 Le metes Sobre todo Siempre que tengas La bola de fuego activada La usas Dale 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 Ah Dale Josema Pon el escudo O sea Pon el escudo Delante del Del No Del tanque ¿Ves este que es una ametralladora? Si Pon el escudo por delante Vale Cuando no estés Cuando no hay enemigos Quita el escudo Y así se te recarga Otras Métele 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 Vaya A lo mejor nos ha matado Ojo Cuidado Ojo con ese que hace mucho daño Ahí 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 Mete Tú sin miedo Tú cuando estés a corta distancia Eres lo mejor que hay A corta distancia Nadie supera Reinhard Ahí Buenísima Venga 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 Detrás 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 Vale Ahí Ahí Tú puedes Tú puedes Tú puedes No me gusta mucho el tanque este ¿Que no te gusta? No mucho No sé Bueno Pues ya está Pues un personaje que no tienes que explorar Si no te gusta A mí me gusta más Que el mono Por ejemplo El mono no me gusta nada Vale Echa para atrás Siempre quédate cerca de la ¿Ves este tío con el tanque? Este El que es un El que es un tanque O sea Una ametralladora Siempre Tu escudo siempre por delante de él Métele Métele Méte ahí Sin miedo Sin miedo Pégale Pégale Buena esa Bueno No ha sido tú Voy a probar luego A la calavera esa Reaper vale Pues detrás 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 Ahí Mete 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 Sin miedo Mete Sin miedo Mete sin miedo Que les ganas Que les ganas Que les ganas A esa lo matas A este también Lo matas Lo matas Metele 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 Ahí Sin miedo Que corta distancia Tú eres lo mejor Que hay ¿Veis Josema? Eres un campeón Muy bien Gilipollas Eres un campeón No sé por qué No siguen viendo Cuatro personas Viéndote ahí Jugando Overwatch Supongo que los vírgenes Les gustan Los cuatro Que nos estáis viendo Hola Decid algo Por el chat ¿No? Dadle consejos Dadle consejitos Que yo se los doy Yo se los transmito Adiós Ay te mataron Vamos a perder Calla cojones Ah la hemos ganado Ahí buenísima Ala Vamos Venga Te pones a la Te pones a la calavera Y ya empezamos a jugar normal Vale va Contra gente de verdad Dice Dice Pablo Josema sin manquear En un juego Vaya Pero Pablo Nos está viendo Vaya Debe habernos visto Un rato Porque es tan rojo Porque es ese enemigo Es bonito Que te aprecien Bueno Una regla de este juego Es que también todo el mundo Vota a A Mercy siempre ¿Quién es Mercy? Yo Esa la El ángel ¿Por qué? ¿Por qué está buena? Sí Básicamente Abre la caja Tienes caja Tienes caja de botín ¿Ves que tienes caja? Ábrela Mientras busca la partida Va ¿Qué haces? ¿Josema? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué abras la caja? La estoy abriendo ¿Se ha quedado a pillar el directo? No Se ve bien ¿Entonces? No sé Que tardas en Me atando una skin de Moira Una skin de Moira ¿Y quién es Moira? Una curadora Una cunadora Vale Curadora Sanadora Una que cura Has dicho cuna De cuna Curadora De niño No No he dicho de cuna De niño Vale Está ahí pensando la partida Pensando Uff Venga va Ahora va a ser Bueno Me va a coger el healer Es que si no No se lo va a coger nadie ¿Quién? Yo Si no me cojo de sanación Iba a decir Me va a coger a la diva Pero no Es que si no me cojo de sanación No se lo va a coger nadie ¿Por qué? Porque la gente no le gusta En la sanación ¿Y tú que juegas sanación o no? Yo juego tanque Main diva Que tampoco Que tampoco gusta En realidad O sea poca gente Se pilla tanque Tampoco Si yo main diva O sea si Yo me pido siempre tanque Porque ahora como puedes elegir Antes de jugar Puedes elegir Que rol quieres ser Y vas a ser ese Si o si Pues eliges tanque Yo elijo tanque Que nadie quiere jugar tanque nunca Tampoco Así que bien para mi Luego Si no puedo tanque Juego sanación Pero con Moira O sea si no juego a diva Juego con el Reinhard Del martillo Si no puedo con él Pues juego con Sanación Con Moira O con Y la función de esa Es simplemente Curar Y ya está No Mercy es la que te curaba Moira cura Pero hace un poco También de daño Vamos a probar El de la Coja la Coja la calavera Reaper se llama Me coge a Brigitte Y así Practico un poco Con ella Sin tanques Es que no tenemos Tanques Ya Se ha cogido a Orisa Que es el Rinoceronte Dices tú Si va a cuatro patas Más o menos Que feo es La cabeza Esta Esta también es como Un mini tanque Porque tiene un escudito Y un mangual Te ponen el El lore De los personajes Si También es que Lore hay mucho Pero en plan Si te lees los comics Si te ves los videos Y tal Hay un montón de lore También Yo con la E A ver donde estás Obviamente atrás Bueno tu personaje Lo que hace es Ya lo has visto Con ese te transportas Pero eres vulnerable Con Así te vuelves Inmortal Inmortal Con lo de Moverte rápido Eso que has hecho De boom Que eres una sombra Te vuelves inmortal Reaper O sea este pavo Lo que basa Es en Cuando está Todo el enemigo aquí Te vas por detrás O te vas rápidamente Les atacas ¿Vale? Perdona Perdona No me he enterado Que te tienes que ir Que te tienes que ir por detrás Que ese es muy de Warrear Ese Las escopetas Son de muy corta distancia Entonces es muy de Warrear De ir por detrás Y entonces le pegas Ese de Defensa no es muy bueno Porque A distancia no vas a hacer daño O sea no tiene ningún sentido Que dispare Ese de atrás Ese es para estar Por aquí detrás Entonces Les pegas Vaya A lo mejor me he muerto Ahí les pegas Vas por detrás Josema Que no estés ahí detrás Que ahí no te sirve de nada Ahí te hace Tienes que Tú eres de corta distancia Ese personaje es de corta distancia Tienes que pegarles de muy cerca Tienes que intentar acercarte Lo máximo que puedas Y reventar ¿Vale? Y si eso Y con la Alternando lo de Te de transportarte Y lo de hacerte inmortal Te puedes poner Por detrás De ellos Tengo que mantener Lo de inmortal Al parecer Si No Le das un click Y ya está No, no, no Bueno vaya yo Pues entonces Mantén Mantén un rato Mira aquí 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 Vale ¿Cómo lo llevas? No sé Supongo que bien El escudo te va bajando Si no Si Nos ha bloqueado ¿Qué ha pasado? Puede ser Me ha habido matado Mi hermano gemelo Si Bueno Esa O sea El hielo O sea La tipa esa Pone un área de hielo Que no la has visto Si Que te quedas Parado Que te quedas congelado Y recibes daño Y Reaper Lo que hace O sea Lo que hace tu personaje Es una Se convierte en un vórtice Y empieza Da Y da Y da Y hace un montón de daño A tu alrededor Entonces Ese es para meterse Ya digo Eso es para meterse En mitad del equipo contrario Con la invencibilidad Reventar Y largarse Pero no dispares Cuando no hay nadie ¿Ves? Ve por detrás Vele por detrás Y pégales Tampoco Tampoco te vengas arriba ¿Se puede cambiar Personaje? No, ya no Sí, sí que se puede ¿Ah, sí? Le das a la H Cuando estés muerto Voy a probar Va Voy a ponerme El pistolero Voy a jugar Ready Reemption Va Macri Ese También es como complicado De llevar Espera Que esta gente Es imbécil Hostia Se han quedado Tontos Ahí va Yo es que no se Lleva nada Este personaje Ese Rueda Con la Con la Granada de humo Esa Los deja Paralizados Con el Con un Con el disparo principal Pegas un tiro Y con el disparo secundario Vacías todo el cargador Que tiene un poco De menos daño Pero lo vacías todo Ese También es un poco De acercarse a uno Le das a la Granada esa Lo dejas tonto Y le vacías todo el cargador En la boca Y lo matas Ese también es de eso Pero también es de ir Para atrás Y de tal Ve por aquí atrás Josema Nos está haciendo la envolvente Me ha matado bastión Puede ser Pero no me han Revolvido No te reviven Siempre Revivía el otro Personaje No sabía yo No sabía yo Que teníamos Ataque secundario Claro Eso no me lo han Enseñado A ver Cada personaje Es distinto Josema Cada personaje Es distinto Algunos tienen Ataque secundario Otros no tienen Pistola Otros tienen No se que O sea Literalmente Cada personaje Es distinto No hay dos personajes Iguales Ni parecidos Yeah ¿Dónde estás? Vale Hola Tégale esa 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 Vacíame todo el cargador Pero si te he metido Un tío en toda la boca Luego hay francotiradores Luego hay de todo Mira A veces Ese nos está Intentando hacer La envolvente Ah bueno Eso Acabas de usar Tu ulti Pues la he cancelado Bueno Da igual Se te ha gastado Tu ulti Hace un duelo Y a todos los que tengas A tus ojos Despegas un tiro A todos Vale Tu ulti es para Literalmente Subirte a lo más alto Que puedas Le das Aguantas Y les matas A todos Bueno Pero claro Te pueden Durante ese tiempo Eres vulnerable Te la pueden cortar Bueno Tenemos la guarra Que es bastion Y orisa adelante Y ese combo es Bestial Y está ganado Pero porque es una guarrada Esto Está temblando Mi personaje Pobrecito Ponte una rebejita Ayuda 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 Me tienes que proteger Eh Mi misión es protegerme Porque yo me muero Enseguida Buena esa Mira Esta cuando salga Del hielo Le levantamos Racha De 10 asesinatos Muy bien Esos que han matado A 10 personas Sin tu morir Ten cuidado con este Que este también Es una guarrada El gordo ese El gordo Con cabeza de cerdo Ese revienta Que no veas Mira nos ha puesto La ulti ¿No? Si Racha de 15 Ya está Ojo Que nos va a hacer El die 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 Mira Ah pues no lo ha hecho Bueno No está mal El personaje No está nada mal La verdad Además tiene Tiene un Coño que se Tiene un cinturón Que pone Bang Venga ya Eso gana Bueno Macri tiene sus cosas Si sabes llevarlo También es buenísimo Porque este Pero ese es de apuntar mucho Ese sí que es de De apuntar bien Ahí las balas Importan mucho No es como diva O tal Que las balas Pues las suelta Y ya está Venga ya Nunca me seleccionas Si es que sois unos Perdedores cabrones Os doy envidia Seguro Bueno va Contra peña No tengo caja Venga va Contra peña Espera Con caja es cuando Vale Cuando ganas supongo Cuando subes de nivel Cada vez que subes de nivel Te dan una caja No cuando ganas No si no sería muy roto Cubby quiere seguir Como equipo ¿Quién es Cubby? No eso es porque Uno de esos decía Hey sigamos siendo un equipo Pero es que no Ah todo esto es gente ¿No? Claro esto es un peña Voy a probar ¿Quién tiene armas? ¿Quién tiene qué? Armas yo que sé De tiro Yo que sé Todos tienen armas Tío voy a probar Supongo que la típica Tracer Tracer Bueno Tracer es de ir muy rápido A lo mejor no Bueno no sé A mí no me gusta tampoco Pero bueno Tracer es que es muy frenética Es muy de También es muy de Jugar Tracer a lo mejor No sé Mira prueba soldado Prueba soldado 76 Está como cerca A ver Escuchame Si fuera 77 aún Pues nada Prueba tracer Voy a probar No sé El soldado ya lo he probado No me seas desgraciado No me líes Luego de tu De los juegos que salgan en el mes Me regalas alguna ¿No? La llevas clara O sea que a lo mejor se viene el panda Mira Josema Tu futura mujer ¿Quién? Vale espera Nos salimos de la partida Que viene el panda Vale ¡Panda! Que viene el panda ¿Panda la llamada o no? Claro Mételo 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 Mejores momentos Novedad Si es que ya está dentro ¿Dónde está la solicitud de amistad aquí, macho? Le das al nombre Es que me ha enviado una petición de amistad Pero es que no sé cómo Hola ¿Tú sabes jugar a esto? Yo Lo mismo que El de Josema En Cell Bien Venga Pues partida rápida Vamos allá Que vais a hacer una risa Yo veo Celillo Celillo gritando Que viene, que viene Pero Josema Que soy solo de tu equipo ¿Qué tienes? Me cojo a Mercy Y os curo un poquito Más te vale A partir de ahora Cuando juegues conmigo Tú de curación todo el rato No En algún momento Tendré que dejar que El que me ha gustado Es el hamster Tío Es la polla Jamón Uf A mí bueno Es que a los nuevos héroes Es que me cojo muy poco Ah Pero que hay nuevos héroes Van añadiendo Claro Pero cada Jovebra Ojalá Sí Cada tantos meses Añaden personajes nuevos He descubierto tres Que no había visto Ni vida Ya Como el centauro De ser robot No había visto nunca Sí Orisa ¡Oriiisa! Por cierto Pero Tarla un montón Contra la ella Sí que Tarla nada ¿Sabes? Bueno Porque piensa Que ahora ha habido Una ola de gente nueva Claro Es que Es que Hamble Es que A 12 euros El Overwatch 12 euros 10,67 Que sí Que sí Que yo es que lo vi Dije Jovejosema Cómpratelo Porque Si alguna vez Quieres jugar a esto Es tu momento Y además Yo que tengo Twitch Prime Me han dado un montón de cositas Ah es verdad Con el Twitch Prime Te dan cajas doradas Y tal Claro ¿Has visto mi icono? Ah sí El icono de Diva Balonel A ver el mío es mejor En todos los aspectos Porque es un calamar Y es feliz Es caturo Una nenja Sí Básicamente Jo Ha sido llegar tú Y se ha ido gente Del directo Cel Cago en la leche Vete de aquí Vete de aquí Largo Ay Que se me ha ido El directo Ay Que guarrada Soy el único Que tiene estrella En serio Que es una estrella Yo quiero estrella Una estrella Son 100 niveles ¿Tienes 100 niveles? Soy nivel 147 Me cago en la puta Macho tú Bueno Venga va Fija al personaje Antes me ha gustado Este tío Me voy a pillar Al arquero Va Dios Es esto El asco El arquero Además Ese es de apuntar Ese es de De apuntar De apuntar un poquito Yo solo digo Que a lo mejor Nos revientan Pero como dato A lo mejor Nos destrozan Pero vale Confío en vosotros Mucho Hasta las dos A la vez Bueno Cel Tú sabes de qué base Tío Pones la torreta Y Es literalmente El del team fortress No me gusta No me gusta El arquero Lo cambio ya No te gusta O sea No has jugado Contra nadie Siquiera Hay pobres Novatos Tú Me sabes Super mal Por ellos Que no te sepa Tan mal Me sabes Super mal Por ellos O sea Literalmente No tengo que hacer Nada Tampoco Tampoco puedo entrar Tampoco puedo entrar Tienes que entrar A vosotros Que no puedo Posiblemente Perdamos Es bastante posible Este pobre tonto Tío No sabe Ni lo que está jugando Este Hay uno ahí El Reinhardt No sabe Ni lo que está jugando Me he cogido A sombra Por cierto A sombra Si La veo mejor Para Josema ¿Tú quién eres? No lo sé Soy una tía Con tentáculos En la cabeza Ah Esa es una francotiradora Esa no tiene sentido Que te acerques Josema Esa no se acerca Esa es de disparada A lo lejos Que te calles Es una francotiradora Josema Que esa no puede Disparar a lo cerca ¿Cómo que no? Yo lo he hecho Josema Que no Por favor No te metas Con una francotiradora Ahí Que esa es de Josema Que no Que te subas A un lugar apartado Que vienes Desde ahí Dispares Ahí, ahí Quédate ahí arriba Y dispares de ahí Que me cayó ya Y no molestes Pero ahí arriba Madre de amor Hermoso Josema Que esa es una francotiradora Con ese Habrá un gatillo Con el cual Hagas zoom Si, ya Ya lo veo Pues con el zoom Tus balas Hacen como 500 veces Más daño Pero solo con el Con el disparo normal No haces una mierda Pero que me dices M-Ralex M-Ralex Pero que hijos de puta Ay, que mal, tío Vamos a probarlo Si, coges otro personaje Por el amor de Dios Que eso es difícilísimo Que eso es difícilísimo Que eso es difícilísimo De llevar Cógete a D.Va Si quieres Pero por favor Cel, tú también haz algo Madre de Dios Confío en ti Yo no Me matan Escuchéis el Me parece que se me acaba La batería de los cascos Es que esa tiene Esta skins Esa sombra Su sombra es mejor Que la nuestra Que pata le pega al perro Coño Quita, hostia No me acordaba Que poca vida Tenía Moira Momento Corre Y el cable Que cable Que dices Que se me acaba La batería de los cascos Pero si nos sigues oyendo Ya Pero me dará señal Que se acaba Da igual Nos oyes Ya, bueno Pero tener un pitido ahí Como si fuera una bomba Estaba estallado Pues no, no Bueno Nos hemos perdido Buena, chicos Podemos mejorar También os diría Que es la segunda vez Que juego con mucha gente Deja de quemar No, hombre No pasa nada Mira, Zell Mira, mira, mira A ver, a ver Mira, mira al hamster Madre mía Se ha cogido a Genji Madre de amor Genji está bien complicado Genji es también Un personaje intensito ¿Qué hace el ataque de... Es que no, bueno Tenemos solo a Hamon El R O sea El segundo de... De Kenji ¿Qué hace? ¿Esquiva el ataque? ¿O algo así? El... Ah, no Los deflecta Si te disparan Si te disparan Los devuelve No, los devuelve O sea, no los esquiva Los devuelve Si te disparan Lo haces De devuelve Los ataques Me han matado Ya, bueno Es que Junkrat Es como un personaje Super fácil de llevar Que hace un montón De estragos Los novatos Además que aquí seguro Que, o sea Me voy a poner a poner Mira El mono A tomar por culo Si Un tanque Vendría bien Cuidado con el Cuidado con el Bombas El que parece el joker Ese cuidado ¿Quién se ha caído? El jamón, creo Ah, si Que te caes Te mueres Vaya No si te parece Es que está la pelota ahí Que no sabe ni qué hacer ¡Mírala! Pon aquí la torreta Cel Cel, cel La torreta a distancia ¿Aquí abajo? No, no Aquí, aquí Donde estoy yo ahora Aquí Me ha matado ¡Buena! Cago en la leche Dentro de lo que cabe Escúchame El mono El mono me ha molado ¿Qué? Que el mono es el que más me gusta El mono A mí no me mola nada Nos está observando un señor ¿Por qué? Hola caballero ¿Cómo está usted? No, en la partida En plan Ten cuidado con el bombas Ya, ya, ya me he dado cuenta Se muere Atrapado ¿Atrapado en qué? En un cepo Te ha puesto un cepo El bombas Cel, sígueme Cel lo que tiene que hacer Es quedarse detrás Y colocar la torre Siempre que pueda Y que la torre Este siempre puesta O sea, tu torre Cel, tiene que estar siempre puesta Porque es lo único Para lo que vales Espérate Cel, te has matado ya No ¿Qué dices? Salid ahí, salid ahí El dragón es la muerte Madre de Dios Qué asco el Junkra Es que es el único que sabe jugar Parece, el otro equipo Y va siempre a por mí Que soy el único que sabe jugar Del otro equipo Venga, venga, venga Ahí, ahí Haced presión Haced presión Haced presión Vamos, Genji Haced presión Matar al alquero, tío ¿No había una canción Del hámster? No ¿Qué? Me suena a haber escuchado Alguna vez una canción Del hámster Una canción del hámster Sí Entra dentro ¡Voy! Hemos perdido Me cago en la leche Es que me he ido, claro El hámster Me cago en la leche Dios, cómo os odio ¿A nosotros? Vaya ¿Por qué? Bueno, ha sido una buena partida Chicos Podemos mejorar Vosotros tranquilos Sí, he salido Pero que entramos a la otra Bueno, ¿qué os está pareciendo el juego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No, que oído Que oído como un ruido súper chungo ¿Qué está haciendo el juego? Excel Se ha cargado un tío José, me abre la caja Que tienes caja Ay, cájate Caja, la caja ¿No ves en la que pone caja de botín? Que sí, que sí Que te calles Que los directos gusta mucho ver cajas abriéndose ¿Veis la caja? Eso es mi... ¿Qué es esto? Tres gran... Una araña y... Vista previa Pose de victoria Bueno No, es que te toca mierda Sí, es... Hombre No creo que tenga mucha suerte yo Nada, la suerte es la misma para todo el mundo Las cajas están como trucas O sea, no te pueden tocar como en mil cajas Mil de oro seguidas Luego si vas a galería de héroes Ahí te tienes para ver todo lo que has conseguido Y se lo puedes ir equipando a la peña Pues no me interesa equiparle nada a nadie Porque no me gusta nadie de los que la ha tocado Así que os jodéis No te gusta nada de nadie Exacto La guacha la tiene solo por las tetas 2,93 recompensa ¿Las recompensas eso? Explícame de qué va ¿Eh? Que me expliques de qué va de lo de las recompensas Ah, eso es de... No, pero eso es de lo de... D.Va Eso es que porque... Porque les apetece Tienes que ganar 10 partidas Y te dan como cosas de D.Va Yo tengo que ganar una partida rápida O sea, que lo que quiero hacer hoy Tienes que ganar una partida ¡Ah! ¡Por eso ha dicho de jugar! Lo iba a hacer igualmente Tengo que ganar una partida más Para que me den la skin de D.Va De Nanocola Así que sí Más os vale ganar Malditos pringados Eso es para elogiar Eso es para decir a la gente Madre Dios que bien ha jugado Es en plan, mira Elogio los dispositivos con amigos Como no somos amigos Para empezar Toma Para empezar un poco mejor Pero hombre, ahora nos ponemos si queréis 4 contra 4 o cosas así Yo no sé Yo estoy regalando cosas Porque no está No está lo de Ay, no está lo de 3 contra 3 Madre mía Dos minutos y medio Me cago en la virgen Mira que acabamos En el chivalry No Pues paciencia, hombre Paciencia Pensa que somos un escuadrón de 3 Con vosotros nivel Con vosotros nivel muy bajo Y yo nivel muy alto Entonces El matchmaking está diciendo ¿Dónde me meto a esta gente? Voy a Por una pastilla Ahora vuelvo No toméis drogas Que no, dice Ay Chicas, nunca cortéis el pelo ¿Qué? Nada Que Que tal tema todo, banda Bien, tío Aquí Todo Todo es divertido ahora Sí Suspendí el práctico ¿Te lo dije? No Yo tendría que presentarme Suspendí el teórico dos veces Agüita ¿Tú? Yo soy todo tonto O sea Fuera bromas Cosas así que tendrían que ser fáciles para mí O sea, no sé Tess Soy imposible Ya no Tess Es que son cosas de lógica Algunas cosas Ya Bueno, pues Pienso demasiado algunas preguntas Y fallo Selecciono a tu héroe Bueno ¿Viene el otro o qué? El pastillero Ostras, vamos a perder Cojo el hámster Hay tres de nivel 100 El hámster es que requiere un poco que te sepan los mapas Para jugar a que carambolas Pero bueno No pasa nada Ya No, hombre Te lo puedes coger No pasa nada No O sea Un buen personaje es el centauro Si quieres pillar algo así Con mucha vida y tal Pilla a Orisa En el centauro Sí Cel, tú Tú de apoyo Josema ¿Cuál te vas a coger? No lo sé Coge elígelo ya Pues hala Ya está El La fara Vale No sé por probar Obviamente me va a tocar Sanar Solo un ataque Solo un senador ¡Mateedu! ¡Mateedu! Me cae bien Mateu El, bueno Tú juegas con PC, ¿no? O sea, con ratón y teclado Pues a ver Tú con el click derecho Creas una bola de gravedad ¿Quién? ¿Yo o él? No, Josema O sea, Cel Que si la sueltas Atrás a todos hacia esa bola Con la E Pones un escudo Que es básicamente Lo único que tienes que hacer Y Y con Shift Te vuelves como súper poderoso Bueno Súper poderoso Define súper poderoso Vale La idea es poner el escudo Siempre que lo tengas Pon un escudo nuevo Justo delante tuya Y nosotros nos quedaremos Delante de tu escudo ¿Vale? La batería protectora Sí Travanzada Venga ¡Uh! Que no he elegido Ya Es que no estás ni jugando Josema Dale Tienes que darle a continuar Mira Suelta la bola de gravedad Cel 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 Echalos de ahí Con la bola de gravedad Me matan Pues mira ¿Por qué? Josema Tu personaje Tiene que ir por el aire Todo el rato Josema Tu personaje Con 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 LB Vuelas Y con Manteniendo otro botón Vuelas más O sea Manteniendo el botón de saltar Te quedas volando Tu personaje Ya te has matado a ti mismo ¿Verdad? No, no Me ha matado No, una mierda que lo he visto arriba Estás matando a ti mismo ¿Que no cae en el estilo? ¿Tengo daño por caída? Claro No, o sea No, pero te puedes disparar El cohete es a ti mismo Josema Que tú estés siempre arriba Ahí Dispárale a la peña Pero güeyla Tú muévete Siempre arriba Siempre ¡Ay! ¡Que va a matar el ninja! Tú no te puedes quedar quieto Josema Pero como Pero es que me estás diciendo Mira, mira Me cago en la puta Con el ninja, chaval Amigo Cel, Cel, Cel La francotiradora encima Tíratela Tienes encima Una francotiradora Tírala Ahí Buena, buena, buena Buena Josema Tu personaje Siempre por arriba Siempre volando ¡Me cago en la vida! Detrás, detrás Cel, Cel, Cel Detrás, detrás Nah, ya, da igual Te he revivido, eh Detrás Estaban detrás No me gusta esta Pero solo por probar la ulti Va ¡No ha venido! Es que lleva la ulti Buena, Cel Buena, buena, buena Toma Avanza Pero tenéis que avanzar un poco, chicos Si no, no Si no, no hay tu tía Cel, tú siempre que avances Coloca el Ahí Eso Porque Cel es de oro Porque es poderoso Porque el Fui de tocan ¿Por qué? What the fuck Te has quitado, tío Josema, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! No me lo creo Estoy pillando el objetivo En serio No, no Poco me ha durado Josema Vuela Siempre Vuela Todo el rato Cuando te caes abajo Te esperas un momento Y vuelas Siempre volando Me ha roto el culo La La ulti, ¿qué? La ulti Lanza un montón de cohetes En la dirección La ulti solo la puedes usar Cuando tengas un montón De peña delante Y sepas que no se van a mover Vale, o sea Nada más lo ve a uno Lo lanzo Me coge el hamster, ¿eh? Lo prefiero Y el hamster Para el ataque es mejor el hamster Me ha necesitado Vaya Dios Es que la francotiradora Buf Sabe jugar Vaya El nivel 177 Sabe jugar Y está pues Reventando noobs Gente a la que le mola Va a reventar noobs Es enfermito Pero bueno Ya No pasa nada Vaya Josema Tira ahí Tira ahí Tira ahí Josema Vuela 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 Que no te mate el niña Que no te mate el niña Que no lo veo Pero claro Es que ¿Qué pasao? Venid Venid Corred 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 Muy bien Ya voy Chicos Entrad 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 Ahí Ahí Cel Aguanta 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 Detrás 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 Cel El del martillo El del martillo El del martillo Lo revientas Lo revientas Lo revientas Ahí Buena Josema Buenísima 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 Lástima Que te haya matado La francotiradora Ahora Depende de quien mate Al otro Solo dos igual de malos Afortunadamente Oh Buena Maravillosa Espectacular ¿Qué? ¿Qué? Eres adoptado Y se va En realidad Yo soy la mayor Sí Que sí Que sí Que lo quiero Que sí Que me parece muy bien Que lo quiero Compra 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 Está comprando el niño Sovari Que me dice mi hermana Que quieres un pollo Relleno de algo No sé qué No sé qué Que si quieres un no sé qué No sé cuánto Que sí Que me lo compres Ya está Y me he ido Que voy a tener un pollo De algo A ver Ángel En realidad En realidad Es como un En realidad creo que es un bocata Pero no sé Tienes un perro Y una cobaya ¿Seguro que quieres ahora un pollo Y encima relleno? No Pero que eso es pa comer Ya bueno La cobaya O sea Me he dicho Que es un pollo Perdón No sé qué De bacon Y queso Me da igual Que me compres Lo que sea Pollo relleno De bacon Y queso Perfecto No sé No tiene que estar buena Esa mierda Ay A ver si ganamos Una partida Osema Mira Tú los personajes Que vayas pillando Está bien que investigues Pero escúchame Cuando te digo Más o menos Donde te tienes que quedar ¿Vale? O sea La La de los cohetes Es básicamente Para que estés todo el rato Por el aire Y les vayas disparando Desde arriba Pues no me gusta No me gusta Que calculen Más o menos A dónde se dispara Mola porque el juego Deja de gustarte Cuando has empezado a perder ¿Eh? Cuando has jugado de verdad Que te calles Ay Dios Me acabo de dar cuenta Soy adoptado Tengo mal ¿He puesto mal la silla? No sé Pues a ver Ya es que Ayer o antes de ayer Monté la silla La silla de ordenador nueva Y me parece que tengo Un posabrazo más alto Que el otro Maravilloso No sé Que es regulable Me cago en la Cel no le digas nada Que así la desmonta entera No 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 es regulable Pero sí que se nota En plan Un cierto desnivel A lo mejor es que Está sentado de lado En plan Que solo Que solo Que solo veo un posabrazo ¿Dónde está el otro? Ay Vale A ver José me aprueba No José me aprueba un personaje De sanación Ponte a Mercy A Mercy ¿Por qué? El ángel Porque es el mejor De sanación Que hay ¿Y si me pongo Brigitte? También te puedes poner Brigitte Pero Brigitte ¿Y si me pongo Lucio? Lucio también está bien ¿Y Moira? También está bien Buah El robot El robot es una basura Que te calles Que me dejas con el robot Y elige ya Cel Cogete otro de sanación Que me atreves a jugar Como Doomfist Y así practicas ¡Woo! ¡Pah! ¡Panda! Ahí me gusta Vale José me Te explico básicamente Tú tienes como Dos pelotas ¿Vale? Buena Una pelota La pelota amarilla Cura Cura a quien se la pongas La pelota morada Hace que El quien se la pongas Es más débil Luego Tienes disparo normal Y si cargas O sea Si mantienes el S Tienes un botón de disparo cargado Mantén el otro botón de ataque El segundo Ahí Disparas como un montón de pelotas a la vez ¿Vale? Todas las que te queden Luego Con tu Tu ulti Te hace inmortal ¿Ves? Esto es que me estás curando ahora mismo Eso pónsela a este Al gordo Lo que me has puesto a mí Pónsela al gordo ¿Para qué? Y eso Porque se cura Así se cura él Y él Sufre más vida Se sufre más daño Y eso Ve alternando Más o menos Ve alternando A toda la peña A quien veas que Que está herido Se lo pones ¿Vale? Luego El Fel Tú más o menos Te aclaras con Mercy Sí 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 Vamos a matar Ahí Tienen una torreta Yo no voy a poder ir hasta allá Vaya Bueno, Zell, tú puedes ir cambiando de ataque a sanación, ¿eh? El azul es el... Sí, honesto. ¿Vale? Y luego la resurrección le pasa es que a ti te va a costar un montón. Vosotros preguntaréis, ¿qué hago? Pues nada. Tarda un montón de tiempo. No sé lo que estás haciendo. Ya lo he dicho. A ver. Tú... Ay, que no llego. Va, en serio hemos perdido. ¿Ya? Vaya, por el amor de Dios. Sí, no, el objetivo. Ahora tienen que mover la carga y nosotros retirar. O sea... Ahí os van a intentar mover. Si lo habéis jugado antes. O sea, María os va a intentar acompañar a la cosa esa. Tenemos que matarlos y que no estén cerca de la... No me gusta este personaje. ¡Aje! Pues quítatelo, va. Yo me cojo sanación. Es que, Josema, tu personaje no es de atacar. Tu personaje es de ir curando a la peña. Ya, por eso. Pero para jugar a... Yo qué sé. Pues es un personaje de defensa, amigo. Hay gente que juega defensa. Por raro que parezca. Ahora me pongo yo uno de curación. Ahora me pongo yo a... Cel, eso es un francotirador. Eso es de muy lejos. Detectada. Se recomienda cántela. Correda enemiga. Campo de minas. Desplegado. Jo, ¿en serio? Ha gastado la ulti solo para mí. Qué bien. Ah, bueno. Pero es un 173. Esos que sabe jugar y se está riendo de nosotros. Detectada. Muy buena, Cel. Muy buena. Ay, con diva. Me cago en la puta. Que vaya mierda. Bueno, que no puedo hablar mal de divas, ¿verdad? Eso no puedes. Ni que te ocurra. Con mi waifu menos, chaval. Tu waifu no es Marta, hombre. No, Marta es mi novia. Diva es mi waifu. Muy diferente. Pues sí. No se parecen en nada. Las waifu no son reales. Eso es para empezar. Adiós. ¿Qué ha pasado? Que ha usado el Ryu Agawata, que te digo, curao. A estas alturas, Josema, hay poderes que tendrías que más o menos saber de qué leches van, ¿no? Que te calles, déjame. Ah, en tu casa. Adiós, el soldado. Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás está el soldado 76. Pero si fuera 77, sería main. Pues es 76 precisamente para evitar la peña que hace. ¡Oh, 76, 77! ¿Qué dices? No, lo hicieron por eso. Sí, porque 77 sería como demasiado mainstream. Entonces dijeron, vaya mierda, 77. Jope, que desastre. No vamos a perder, pero bueno. Vea, Josema, tú puedes. O sea, me voy a poner Moira. No, no puedo empezar. Jope. O sea, es que ya tenía la ulti casi cargada. Gasta la ulti y me cambio. Buena diva. ¡Pues lo he matado! ¡Ah! No, te ha matado a ti. Y yo le he matado a ella. Bueno. Si a ti te convence. Que sí, que sí. ¡Ninja! Tiene una referencia a la suelta ahí arriba. Sí, lo he... Sí, o sea, sí. La conozco. Ay, qué tonto he seguido. Donde ahí tendría que buscado. Cuidao, cuidao, quita de en medio, quita de en medio, Josema. Cuando escuches eso, cuando escuches a un chino hablando, quita de en medio. Gracias. Tío, yo quiero probar la ulti. No me voy a ir sin probar la ulti. Jope, qué mal. Ahí, Zell. Protege tu torre. Tu torre es importante. No tenemos sanador, que es lo mejor. Pero el otro equipo tampoco, así que no me voy a quitar la Loomfist. Torreta enemiga, muera. Ojo, cuidao. ¿Cómo os habéis salvado? Pero era enemiga. Si, nosotros no tenemos diva. Aaaaaah. Apartadnos, Ángel. Vamos a probar a otro va. Que cojones vamos a probar a otro va mejor, que yo la tengo ya a tope. ¿Cuál es la ulti de aquí? La de Genji se abre una espada y se hace muy poderoso. Saca una espada y pega a mí. Pues ya me ha matado. Ya, porque el otro también estaba activando su ulti. Y su ulti es más poderoso que la tuya. Su ulti lo que hace es que puede disparar y apunta directamente a tu cabeza sin apuntar. Voy a probar el soldado. Ahora todos somos soldados. ¿Ves? Soy Bruce Willis. Ya está. No sé si te convence. Ser soldado es con el que empieza a jugar todo el mundo. Ahí, ahí, ahí. Vaya. Vaya. Y se marchó. Vaya. Vaya. Venga, ahí, ahí. Que los tenéis, que los tenéis, que los tenéis, que los tenéis. Solo quedan cuatro metros. Ni me he coscado de que... Voy a cambiar a Moira. Vamos a acabar con Moira. Ah, esto da curación. Yo curo, yo curo, yo curo. Sí, el tuyo también cura, pero en un área ahí. Ahí, ahí. Vamos bien, vamos bien. ¡Ojo! Vale, eso sí un problema. Esa diva reventando ha sido un problema, ¿eh? Estamos perdidos. Oh. No, que al final no conseguiré mi trofeo, ¿eh? Nunca. Lo hacemos a posta, Ángeles, para que no... Me cago en la leche. Es que os ha reventado la boca a todos. Sí, sí, sí. Venga. Venga, a ver, un arcade. No, mira, mejor, mejor, mejor. Mira. Vamos a ponernos el de personajes aleatorios, ¿vale? Cada vez que mueres, reapareces como un personaje aleatorio. Y hasta que no mueres, no lo vuelves a cambiar. Y no puedes cambiar. O sea... No, claro. No, 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 no. Cada vez que mueres, tienes un personaje aleatorio y no puedes cambiarlo. Eliges primero uno y luego... No, 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 no eliges ninguno. Cada vez que apareces, tienes un personaje aleatorio. Y así vas probando habilidades y tal, pero... No te enteras de nada, así que... A ver qué pasa. Puestos a... Puestos a... Puestos a sufrir, sufrir bien, ¿no? Hombre, es una buena manera de aprender todos los personajes. En realidad es malísima. Porque conforme tienes las habilidades de uno, se te olvidan porque tienes a otro. ¡Que te calles! Oh, aquí, que hambre tengo. Ojalá mi pollo relleno ya. Madre mía. Eso es lo que he entendido yo, ¿eh? Soy yo en plan, joder, macho. Pues también. Cel, ¿qué empieza? ¿Te imaginas tu polla rellena, Ángel? Te mete una jeringuilla por la puntilla ahí. Te la rellena. ¿De qué? ¿De qué? De ácido sulfúrico, yo qué sé. Bueno, Josemar, tienes que jugar tú solo, ¿eh? Sin nosotros. Si no, no aprenderás. O sea, cuando estés solo, en vez de jugar al Spider-Man, pues te jugas unos... unos joderwatches. Ya, bueno. El Spider-Man me ha costado más pasta que esto. Joder, en serio. Tenemos un nivel 400. Y en otro equipo también. Mira, soy el mono ahora. ¿Tú quién eres ahora? Orisa. Hay dos monos. Sí, ahora podemos ser dos. ¿Por qué vamos a hablar, Torio? ¿Teletransportador qué es? A ver, Josemar, tu personaje consiste en quedarse aquí a la puerta y colocar el... Me muero. Vaya, qué malo soy con el mono. Tu personaje consiste en quedarse a la puerta, colocar el escudo y disparar. Poco más, poco más en realidad. O ya me ha matado. Ya, bueno. ¿Qué soy ahora? La franco se ha puesto... Qué guarra. Sí, la franco tiradora. Hasta luego, franco tiradora. Adiós por detrás, Genji. Cel, esa es de apoyo. Esa consiste en ponerse escudo... Consiste en lanzar aros. Ya está. Consiste en lanzar aros. Vamos a perder muy fuerte todo el rato, ¿eh? Así como dato. Ay, sonido, nos han puesto esto. ¿Qué es eso? Eh, una super... Una super escudo. Qué rey, güey. Eh, gracias. Pero es muerto. Sí, te han reto. ¿De quién es la habilidad? De Symmetra. La autista. Ah, bueno. Hay una que es autista. Pero canon, en plan, de verdad. Qué tonto. Si no venís... Difícil, ¿eh? No viene nadie. En serio, tío. Estoy aquí ya. Yo aquí 15 minutos solo. ¿Qué cojones vas a estar tú aquí solo? Yo 15 minutos solo. ¡Qué perra! Pues nada. Lo hemos intentado. No va suficientemente bien, pero bueno. ¿Qué ha estado haciendo Celto a la partida? Es que no lo he visto. Pues a tu lado. Josema, ese personaje congela la peña. Y no hagas eso... delante nuestra, por favor. Sí, porque ahora no podemos salir. Es que es hacer a ti, ¿eh? Necesito que alguien vaya por delante de mí. Este personaje no es para ello el de primero. ¡Voy! Tú has visto que tienes dos ataques, ¿no? Uno que es un chorro y otro que es... Sí, sí, sí. Vale. Sobre todo intenta usar el otro. El que no es un chorro. O sea, el que sí que es un chorro. What the fuck? ¿En serio, tío? ¡Buena! No hay nada que hacer aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Manda al Haster! ¡Que me sigue tocando Zarya! ¡Qué asco, tío! Sí, que con Zarya no puedo hacer nada. Porque necesito a la gente que haga cosas. ¡Ahí voy! Zarya necesita que la gente haga cosas. Y sí, estoy yo solo. Si además tenemos un señor parado. ¡Josema, que todavía no sabe ni dónde está! ¡Josema, ese personaje ataca de lejos! ¡Ya! ¡Yo qué sé! ¿Qué no te acerques? A mí me mola ir, pues eso... A tope con la gope. Entre a mí morir, básicamente. Buena. ¡Fuego a gope! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, Dios! ¡Pero dónde... ¡José! ¡Aaah! Aprender a jugar a este juego. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Fuego relleno! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Fuego relleno! ¡Fuego relleno! ¡Fuego relleno! ¡Fuego relleno! ¡Fuego relleno! ¡Fuego relleno! Bueno, al menos he matado A Reaper Que cojones, me han reventado unas cámaras En unas esquinas Si, las torretas de Symmetra Derrota Hemos ganado algo desde que jugamos con personas Buena partida chicos, venga Otra Vale, pero ahora elegís el personaje Yo voy a cenar algo Caja Ay, menos mal, algo que me gusta Bueno, que si Que se acabo la partida, el directo Espérate, galería de héroes Voy a ponerle Que me voy a cenar Que adiós Ya lo cierras tu y te despides Y todo eso Venga, hasta luego Maripiti Y acúrate de subirlo, que se te olvida La verdad es que si Bueno Hasta el siguiente vídeo No se me va a cenar de héroes Yo creo que no se me va a pasar Yo creo que no me voy a hacer